En el barrio la cantilla se ha formado la rollenera En el barrio la colchimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? En el barrio la cachimba se ha formado la corredera En el barrio la cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ahí fue! El cuarto de Tula De Coyo Candela Se quedó dormida y no apagó la vela ¡Ay! 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 ¡Fuego gritaba la niña por lo quiera! El cuarto de Tula Se quedó dormida y no apagó la vela Oigan que yo lo que grito, pa' que se en todo cuesta Que pronto si no traen a los bomberos, pa' que apaguen con su manguera En cuarto de tu lado, de collo canguera Se quedó dormida y no, apagó la vela Oigan ya mira y gritaba, hoy está encendido y llama Por eso yo quiero que ya me toco, los bomberos ya apaguen la flama En cuarto de tu lado, se quedó candela Se quedó dormida y no, apagó la vela Por donde quiera esa niña, se quedaba dormida Suerte que fue ella en su apartamento, que se doy a canto un tres y cuatro En cuarto de tu lado, se quedó candela Se quedó dormida y no, apagó la vela Y ella se fue a bailar un son sabroso, dejó la vela prendida Luego cuando llegó a su casa, se durmió enseguida la pobre niña En cuarto de tu lado, le cojo candela Se quedó dormida y no, apagó la vela Oigan pero que en fuego y gritaba, la niña que es dura Pero que vengan los bomberos pronto, apagar la llama enseguida En cuarto de tu lado, se quedó candela Se quedó dormida y no, apagó la vela Oigan se quedó dormida, la niña y nunca apagó la vela Por eso ahora ya está llorando, y sollozando por donde quiera En cuarto de tu lado, se quedó candela Se quedó dormida y no, apagó la vela Vaya fuego Ayanida que vaya a buscar la manguera pa' pagarle el fuego Ay bendito Juego bombero se quema la malla Oigan se quema la malla Y va por encima la salla Juego bombero se quema la malla Y con el son que tú estás bailando babita Ay se te quema la malla Juego bombero se quema la malla Y así ella grita, baila pobre niña Y la niña a tu lado donde quiera Juego bombero se quema la malla Ay cuidado con ese pasito de tuntún que tienes Escúchame niña Juego bombero se quema la malla Se quema la malla y te juro que va por encima la raya Juego bombero se quema la malla Pa' que siga disfrutando la malla Pa' que siga disfrutando la fiesta y que esta detalla Cuando llegas a Huerta Arima le estoy cantando, se lo juro en de veras Fuego bombero se quema la malla El cuento de Tula se estaba quemando y ella si gritaba por doquiera Fuego bombero se quema la malla Y así los vecinos en el vecindario gritaban que se lance pa' afuera Fuego bombero se quema la malla Óyeme Jeremy que vengan a apagar ese fuego, que lo apaguen enseguida Fuego bombero se quema la malla Ay se quema la malla, se quema y de nuevo la malla Fuego bombero se quema la malla Ay escucha lo que yo traigo y mulata para que vos se me negra Ahora, Saoco Se quema y que pronto la malla Se quema la malla Oye que aunque llegas a Sazón Batalla Se quema la malla Bailando ahí en esta nueva zona ya Se quema la malla Ay que sola, sola, sola baila Se quema la malla Y la niña va por encima la malla Se quema la malla Y la luz se te juro que esta de talla Se quema la malla Se quema, se quema, se quema de nuevo la malla Se quema la malla Fuego en fuego, ay que bombero Se quema la malla Si lo que traigo, ay yo se que te gusta Se quema la malla A pesar que oscura cantera lo que este talla Se quema la malla Ay no lo dejes pa' luego mulata Se quema la malla Y baila con ese lujo y esa malla Se quema la malla Agua mamita Ay no va El cuento de chura Me colló candela Se quedó dormida Y no apagó la vela Vuelvo y repito que la pobre niña Dejó la vela encendida Y por no estar haciendo caso Se quedó la pobre dormida El cuento de chura Y el cuento de candela Se quedó dormida Y no apagó la vela Por tan en guayas y en fiestas La pobreza niña Por estar vacilando esta etiqueta Se quedó aquella prendida El cuento de chura Se quedó dormida Y no apagó la vela Oiga y a mi modo nos vamos Escúchame niña Apuesto yo lo que quiero Es seguir demostrando Que yo soy ciudadana El cuento de chura Se quedó dormida Se quedó dormida Y no apagó la vela Oiga y no apagó la vela Oiga y no apagó la vela Oiga y gritaba esa niña Así donde quiera Así donde quiera Que vengan los bomberos Pronto apagar Este fuego en llama encendida El cuento de chura Se quedó dormida Se quedó dormida Y no apagó la vela Oiga y a mi modo nos vamos Auxilio ¡Viva y no apagó la vela! ¡Viva y no apagó la vela! ¡Aquina y a mi modo nos vamos! Apagó la abuela